Vista educativa Cuadernillo de Matemáticas 5-2024 Bienvenidos y bienvenidas ¡Hola! En cada una de las fichas propuestas en este cuadernillo encontrarás situaciones interesantes y retadoras que te permitirán desarrollar tus competencias matemáticas Presentamos a Paco, Julia, Ana, Hugo, Rosa, Paola Alberto, Urpi, Nico, Lola y Benjamín Ellos son los compañeros que te van a acompañar en este cuadernillo de matemática y todas las aventuras en los aprendizajes propuestas en las fichas siguientes Página número 5 Conocemos las variables con los deportes Ficha 1 Primero, lee la historieta y subraya los datos que creas más relevantes Vamos a leer el diálogo de la familia de Paco Papá dice En las últimas olimpiadas se presentaron 33 deportes La mamá de Paco interviene Los deportes se realizaron en diferentes lugares Por ejemplo, la natación en piscinas olímpicas y otros deportes en estadios Paco dice ¿Cómo hicieron para que tantos deportes se hagan en un mismo lugar? Paco piensa Ya sé Entonces, el fútbol se juega en estadios Luego Paco dice En el 2021 se incluyeron otros deportes Como béisbol, softball, karate, surf, skateboarding y la escalada deportiva El papá de Paco dice Nosotros conocemos esos deportes En el Perú tenemos campeones en karate y en surf Paco finaliza ¿En qué consisten esos deportes? ¿Son individuales o colectivos? ¿Qué materiales emplean? Historieta de la conversación de la familia de Paco Recordemos Este 2024 Este año se van a llevar a cabo las olimpiadas Los Juegos Olímpicos París 2024 Ahora, queridos estudiantes Comentamos ¿Sobre qué conversan en la historieta? Exacto Sobre los deportes que se practican en los Juegos Olímpicos Y sus variedades Ahora tú responde ¿Qué deportes practicas o te gustaría practicar? Finalmente Los deportes que se mencionan ¿Son individuales o colectivos? Aquí están Se han mencionado en el diálogo de la historieta de deportes como el softball Karate Surf Skateboarding Y la escalada deportiva Y la escalada deportiva Paco mencionó o reflexionó sobre el fútbol que se juega en los estadios ¿Son deportes? ¿Son deportes individuales o colectivos? Responde En tu cuaderno Página 6 ¿Cuáles de estos deportes conoces? Comenta Tenemos en la figura Tenemos en la figura El béisbol La escalada deportiva El voleibol El fútbol La natación Las carreras Las carreras El canotaje El ciclismo Ocho deportes que hemos seleccionado Para poder determinar los que tú conoces Y además los que se practican de manera individual Y cuáles de manera colectiva Por ello a continuación Vamos a responder ¿Qué deportes se practican individualmente? ¿Y cuáles colectivamente? ¿En qué lugares se pueden practicar? ¿Y qué materiales o equipos necesitarás para practicarlos? Nosotros vamos a encerrar Con círculos negros Los deportes Individuales Carrera Individual Estamos revisando el cuadernillo de trabajo Trabajo de Paco Ciclismo Deporte individual Natación Deporte individual Escalada deportiva Deporte individual De amarillo Paco encerró Los deportes colectivos Béisbol Deporte colectivo Voleibol Deporte colectivo Fútbol Deporte colectivo Canotaje Deporte colectivo Muy bien Paco También por su origen Los deportes pueden dividirse O pueden clasificarse En deportes acuáticos Y deportes terrestres A continuación Paco ha desarrollado este cuadro de la siguiente manera Deportes acuáticos Natación Water polo Canotaje Vela Y surf Y deportes Terrestres Ciclismo Ciclismo Béisbol Fútbol Voley Carreras Tenis Entre otros Paco ha resuelto adecuadamente esta parte de la ficha número 1 A continuación Completa la tabla con los deportes que te gustaría practicar Observe el ejemplo En la primera columna tenemos el deporte elegido Segunda columna Describir la forma que se practica Es decir, si es individual o si es colectivo Tercera columna Lugar en el que se practica Y la cuarta columna Materiales que se usan En el ejemplo La escalada deportiva como deporte es individual Se practica en paredes con agarres Y se usan materiales como por ejemplo pies de gato, cuerdas Vamos a completar La tabla Los ejemplos que escribió Paco Deporte, béisbol Forma en que se practica El béisbol es un deporte colectivo Lugar en el que se practica El césped En un campo de béisbol Y los materiales que se usan Pelota, guantes y bate Los materiales más importantes También ha descrito Paco Como deporte el surf Recuerden que En el Perú tenemos campeones mundiales de surf Se practica de forma individual Lugar en el que se practica Así es, el mar, las playas Siempre y cuando cuenten con las olas adecuadas Y se usa la tabla como material principal del surf Deporte, repetimos, individual El béisbol deporte colectivo En tu cuaderno de apuntes vas a escribir una lista con características Que te permiten diferenciar unos deportes de otros Y también en nuestro cuadernillo de matemática Completamos la tabla con los diferentes deportes colectivos Pero antes leemos con mucho cuidado lo que nos comenta la compañera del quinto grado Los deportes se pueden clasificar como colectivos e individuales Pueden ser atléticos Deportes de pelota De combate De motor Náuticos Y de deslizamientos Con esta explicación de la compañera te puedes ayudar para desarrollar la actividad anterior De escribir características para diferenciar unos deportes de otros Aquí los ejemplos de Paco de deportes colectivos Aparte del baloncesto El fútbol El volei El básquet Y el canotaje por equipos No te olvides que conocer las características de los deportes Permite clasificarlos según diversos criterios Por ejemplo Se pueden clasificar en individuales y colectivos En terrestres Aéreos Y acuáticos Entre otros Asimismo Puedes conocer características De las personas que te pueden interesar Como la edad Juegos preferidos Etcétera Momento de hacer una pequeña encuesta Vas a preguntar a tus compañeros Y compañeras sobre los deportes que practican o les gustaría practicar Para completar la tabla ¿Cómo podemos preguntar? ¿Cómo podemos preguntar? Veamos un ejemplo de pregunta La pregunta sería ¿Qué deporte ¿Practicas más? Y seguramente las posibles respuestas serían Fútbol Volei Básquet Natación ¿Qué deporte ¿Qué deporte El tema de la pregunta? Debes tomar en cuenta Primera columna, preguntas. Segunda columna, características o variables. Y las respuestas de los compañeros, es decir, los valores de la variable. Primer ejemplo. ¿Cuáles son los juegos de tu preferencia? Y las variables son los juegos. Y las respuestas son los valores de esa variable. El ajedrez, el juego online o los juegos al aire libre, por ejemplo. Segunda pregunta, de los ejemplos que te presentamos. Vamos, el ejemplo. Preparado por Paco. ¿Qué área te gusta más? Un ejemplo de una pregunta que tú también puedes realizarle a tus compañeros o compañeras del aula. La característica de la variable es áreas. Respuestas posibles, valores de la variable, matemática, comunicación, personal social, ciencia y tecnología, arte, inglés, etc. Otra pregunta propuesta. ¿Qué deportes prefieres? ¿Cuáles son las características de esa pregunta? ¿Cuál es la variable? Variable deportes. Respuestas posibles, fútbol, volei, natación, etc. De acuerdo a lo que te respondan tus compañeros del quinto grado. Cuarto ejemplo. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Variable? Platos, correcto. Referimos a los platos de comida, ¿verdad? La preparación. Respuestas posibles, ají de gallina, cacao, pollo a la brasa, etc. Último ejemplo. Pregunta. ¿Quién es tu jugador preferido? Aquí seguramente vas a encontrar muchas respuestas entusiastas de tus compañeros. Características, jugadores. Respuestas posibles. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius, etc. De acuerdo a la preferencia de tus compañeros y compañeras. Las características que podemos conocer recuerda de las personas u objetos son las variables. Por ejemplo, la edad, la estatura, el juego preferido. En este caso, en el ejemplo, los juegos, las áreas, los deportes preferidos, los platos favoritos, los jugadores también preferidos. De esta manera hemos desarrollado las variables que se pueden tomar con distintos valores, que son las respuestas a una pregunta. Tú también puedes cambiar de tu cuadernillo de matemática las preguntas y las variables de acuerdo a lo que propongas en la encuesta a tus compañeros. Y ya estamos en la parte final de la ficha número 1. Página 8. Escribe otras variables y sus posibles valores, que se relacionan con las preferencias de comida, postres, juegos, libros, música, etc. Por ejemplo, veamos a un costado este cuadro de variables y valores. Variable, por ejemplo, música preferida. Valores, cuáles son, en este caso los géneros, cumbia, salsa, rock, merengue, folclóricas, baladas. Y lo realizas de acuerdo a la encuesta que has hecho a tus compañeros. Así es. Por ejemplo, aquí pondrías en variable deportes y en valores puedes poner fútbol, volei, natación, básquetbol, béisbol, atletismo, etc. ¿Correcto? Rocío puso como variable colores favoritos. Y aquí en valores apuesto celeste, rojo, azul, verde, amarillo, fucsia, etc. Muy bien. ¿Has entendido correctamente la idea central? Las variables tienen valores. Las variables, para que estén muy bien definidas, tienen que clasificarse o desagregarse en valores. Por ello, vamos a responder. Finalmente, ¿para qué sirve recoger la información? ¿Tiene algún propósito? Te recomendamos la siguiente o el siguiente enunciado. Para conocer las preferencias de mis compañeros o compañeras de acuerdo a la variable planteada. ¿El propósito? Bueno, el propósito es determinar los diferentes valores. En este caso, de mis compañeros y compañeras. Podemos hacer con esos valores comparaciones. Y más adelante vamos a conocer cómo organizar estas respuestas a sus dos valores. Y de esta manera, identificar preferencias mayoritarias en el aula del quinto grado. Retroalimentamos, queridos estudiantes. Las variables se desagregan en valores. Repetimos, la variable deportes tiene valores. ¿Cuáles son? Fútbol, volei, básquet, natación, etc. Tú tienes que delimitar de acuerdo a las respuestas de tus compañeros. La variable colores tiene valores. ¿Cuáles son? Rojo, amarillo, azul, etc. Y como contexto, no te olvides. Este 2024, este año, las Olimpiadas se van a realizar en París, Francia. País europeo que organiza los Juegos Olímpicos del presente año. Nuevamente, te damos la bienvenida a la nueva temporada de Vista Educativa 2024. Cuadernillo de Matemáticas 5. Hemos resuelto la ficha 1.